hasta ese momento, Dios, ahora sí, bueno, ahora no sé, ahora veo cosas como estoy más abierta, puedo percibir energías muy bonitas, o sea, como que me cambió la vida, pero en ese momento yo, Dios me hizo presente, para mí es Dios, yo respeto cualquier religión, pero en mi, pues en mi, en mi entender, para mí Dios era el que me hablaba y me ponía como lo que iba a suceder, que me amordazaban, que me violaban, que me casi me dejaban hecha cachitos y me aventaban por un barranco, pero fue todo así, no, o sea, yo lo alcancé a ver y me decía, la voz no abras porque esto te va a pasar, entonces yo me quedo en el volante, no les abro la puerta y de repente en menos de un segundo llegan de mi lado izquierdo y con las cachas así, y me decían, ábreme, ábreme, y que volteo y le digo, aquí no te subes y no te voy a abrir, pero imagínate, o sea, yo no sé de dónde me salió.